En este momento estoy liderando la comisión que vino de Colombia y estamos participando en la conferencia de alto nivel de seguridad como parte de la región donde podemos ver las oportunidades que tenemos de crear esa sinergia operacional para realmente buscar una eficiencia en la lucha de ese crimen transnacional organizado que nos afecta a todos. Y en último lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿Qué tipo de crimen internacionales y problemas de seguridad son prominentes en Colombia? En este momento estamos hablando de narcotráfico, migración ilegal, contrabando, deforestación que nos está afectando el medio ambiente. Y queremos compartir buenas experiencias, lecciones aprendidas de cómo Colombia ha ido mejorando su capacidad de la protección del medio ambiente, de sus intereses nacionales, pero también con la premisa de entender que si no mejoramos las capacidades todos simultáneamente, pues lo que vamos a hacer es dispersar ese crimen transnacional organizado alrededor de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!